Una comunicación con Velasco, después tuve una comunicación también con Pablo González, estuve después escuchando el audio de la conversación, realmente preocupadísimo, ya veníamos sabiendo algunas cuestiones que podían suceder, lo hemos hablado ya hace unos meses que esto era una de las probabilidades y comenzaba un proceso recesivo en el país en general y en nuestra ciudad en particular, los golpes que tenían que ver con eso, tenían que ver fundamentalmente con la actividad industrial, hemos hablado con distintos referentes, no solamente que tengan que ver con la cinder, pero acá el tema tiene, digamos, colateral con el comercio local, con la verdulería del que vende electrodoméstico hasta que el gomero que arregla una cubierta que ya no tiene tanta demanda, digamos, en virtud de que la gente se cuida mucho más, que no anda, que no hay tanta circulación. Digo, en ese caso, en el caso puntualmente de Hacienda, es preocupadísimo porque cuando se entra en una espiral de esta característica donde no existe, digamos, consumo, ¿para qué van a producirlo? Lo más lógico que hacen las empresas es vaciar sus stocks, vender sus stocks, y después van a mirar qué es lo que pasa en los próximos meses, y en virtud de esas alternativas va a ver cuál va a ser el cuadro de producción que van a diseñar, y esos cuadros productivos después tienen estrecha relación con la empleabilidad, y esto está claro, y también una cuestión que lo pone también al sector de defensa de los trabajadores, una situación muy compleja porque desde qué lugar también te parás a discutir situaciones que tienen que ver a veces hasta con las cuestiones salariales, cuando las empresas están a la baja, no, que tienen que ver con las cuestiones productivas, entonces es un tema muy, muy difícil, que pega mucho en ciudades como las nuestras, y que pega mucho en general en el país, hay un axioma que dice que sin industria nacional no hay país viable, Villa Constitución, más allá de la diversificación de actividades que se han realizado y que se vienen realizando, sigue siendo, digamos, todavía hacienda rependiente, tenemos los talleres que no solamente acá trabajan, porque hablamos de hacienda, pero los talleres que trabajan para muchas automotrices están también a la baja, porque las automotrices en muchos casos pararon completamente la producción, si no venden un auto, un auto vale 20 millones de pesos, ¿quién lo va a comprar? Entonces, todas estas cuestiones creo que, más allá de algunas medidas, que lo hemos dicho, lo hemos hablado en alguna oportunidad, que se tenían que tomar a nivel nacional, porque esto también es claro que tiene que ver con distintos gobiernos que no han hecho las cosas como corresponde, nosotros somos de alguna manera rehenes de las medidas económicas que se han ido tomando, no hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que cambiar y modificar claramente, y creo que esas cosas de las que más hay que cambiar todavía no se cambió ninguna, y lo que se genera un proceso recesivo con una inflación, que la gente gasta su ahorro para comer, ¿quién va a ir a comprar? ¿Quién va a ir a comprar un electrodoméstico, por ejemplo? ¿Quién va a ir a comprar una ropa? Entonces, preocupadísimo por la situación, estamos generando distintas actividades para hablar con todos los involucrados, digamos de alguna forma también, y preocupadísimo por la situación social que esto va a desencadenar en la ciudad en los próximos tiempos, porque eso también hace que los ingresos a la municipalidad también empiecen a bajar, como va a estar pasando.